La fecha es marzo 7 El 2014 Ahora si que vamos a tratar de mirar en Boyes Yo deseo es entender Hay unas cosas de mi mismo que me desagradan Me desagradan Pero muchas veces el inconsciente es más poderoso y me hace hacer cosas que no deseo ¿Como cuáles? Por ejemplo el miedo Miedo que se traduce en postergación Miedo Miedo a no ser aceptado socialmente Ya sea por el Por mi apariencia física Si Básicamente Yo creo que sería O sea digamos es un rechazo social Y ese miedo también se puede traducir en En el que dirán Entonces también son cosas que Pienso que no deben ser Entonces manifiestas se producen En ansiedades Se traducen Eso en ansiedades Se traducen también En En Postergaciones Para diferentes actividades Entonces No está bien Y yo ya Ya digamos Los métodos tradicionales Que Uno conoce a través de la psicología Entonces no me satisface Sobra decir que yo tengo algún conocimiento de esoterismo He leído No me extrañan las Las vidas pasadas Gracias No me extrañan las vidas pasadas Inclusive en una de ellas Si Yo fui O sea yo fui egipcio Yo de eso si estoy seguro A mi Egipto Para mi Me seduce Me encanta Egipto Pero yo no me vaya como hombre No me vaya como hombre Para mi Yo fui mujer en Egipto Eso si Estoy Plenamente Convencido O sea La práctica Yo deseo es que Que Llegar al fondo Porque De hecho Me expreso Mi miedo Se Tienen muchas Manifestaciones Y eso está bien Con que yo pueda eliminar uno de los O sea Con que pueda eliminar el miedo Por qué Yo yo creo que Es algo Para O sea Sí Porque digamos Entonces ese miedo se traduce En no hacer cosas que me benefician Digamos 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 en el plano económico En el plano sentimental Digamos Para más tarde Entonces Eh Venir Venir a donde usted A mi me Me Lo implicó Digamos Como cuatro Cuatro meses Desde que lo vi en internet Entonces Voy No voy Hasta que No más Y Después de superar el miedo Uno dice Hombre Pero qué bobada Qué cosa tan De hecho Yo mismo me estoy haciendo Eh Sancarilla Eh Yo mismo Es que no hay nadie más Ni Pepito Ni el vecino Nadie Soy yo mismo Y muchas veces yo soy mi propio enemigo Y eso no Tiene que ser mi mayor aliado Ese mismo miedo Se traduce mucho en la Se traduce en la En la parte económica ¿No? Que no me doy Eh Muchas Jodas Que yo O sea O sea Que siento que Hay unas cosas que me gustan Pero siento que no me las merezco Entonces Llego y Y me Me sabotean A mi me sabotean Entonces Hay algo Muy profundo En el inconsciente Algunas Estuve en terapia psicológica Me hicieron la regresión Hasta Hasta el momento Del nacimiento Pero entonces A la señora A la psicóloga ¿Dónde fui? Pues No le gustaba Me he hecho ir más allá Entonces llegué hasta ese Hasta ahora Nos vamos a buscar La raíz Sí, exactamente Eso es Ese es Más o menos El plano Lo que yo tengo Planeado Con esta terapia Tengo Bueno También así O sea Digamos Las También Bueno También yo me veo Me veo A mi me gusta mucho La herrería Y Y En esa misma forma Soy Algo con las manos Que arreglar el carro Meterme Yo lo puedo hacer Y me gusta Y me va bien También También tengo algo Dicho De herrero De herrero Yo sí que tuve algo que ver ¿De qué herrero? Herrero Herrero De H De Alea Los Cierros Sí, eso sí Ahí lo puse ya No, así nomás Tu niñez ¿Fue normal o traumática? Aparentemente normal Aparentemente normal Sino que Mi papá Digamos Que Un tipo Muy generoso Mi papá todavía vive Muy generoso Pero nos A todos los hijos Nos Digo como Uribe La mano El puño Pero Nos quería Pero nos Y en realidad Con todos sus defectos Pero Pero sí Hubo unas cosas Muy desagradables Con él En el sentido de De Cuando eran las primeras comuniones A unos llegaban Y dice Compre Le compraban Para regalar Yo me acuerdo Un carrito como así Y varias veces Como tres Lo mejor Para Para Allá Para la fiesta Pero para mí A mí me llegaban Un carrito de así Entonces Ya ahorita Después de la hora mucho Entendí eso Entendí eso Y Yo creo que Parte de eso es Que Yo siento que no me merezco las cosas Parte Parte es eso ¿Cómo se llama tu papá? Enrique Es una Pues Un poco Mi papá Ha sido Pesimista Pesimista A morir A pesar de que A pesar de que le ha ido bien La vida Él tiene 83 años En este momento Y Y si Digamos Tiene una posición económica Solvente Él siempre ha sido pobre Que si hubo un momento De cuando él inició Era pobre Sí Pero Las cosas mejoraron Y Entregó Y Pero se quedó con la mentalidad pobre Él no se da un gusto No se da No se da Mayor cantidad De 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 gusto Listo ¿Qué más afecta a Boris? A mí qué más O sea Es Es un sentimiento Digamos Para mí No sé si sea bueno o sea malo Pero a mí me gusta Es de rebeldía ¿De qué? Rebeldía Yo no Yo Para mí Yo soy Yo A mí no me dan En un estadio En un concierto esos De Donde la gente se masifica Donde haya Donde la gente se masifica Y yo no voy No voy Porque a mí no me gusta Que nos manejen Yo no soy un borrego Yo no soy una abeja Eso A mí me produce Los pelos de punta Y yo Yo evito eso Ni tampoco una relación Una Ceremonía Estas evangélicas Donde Ya abranse los brazos Ya abranse los brazos Ya abranse No es Eso es Típico lavado de cerebro Típico lavado de cerebro Y con eso ya Con eso ya no No Eso no es Eso que está recordando O sintiendo Era de día o de noche Día Es de día Y que está sucediendo Tengo seis años Tengo seis años Y papá Me manda Y papá Por una cosa A la tienda Y el Hay un grupo De muchachitos Como cuatro Cinco Que me ven Y me dicen Que yo me he robado una plata Corro Corro A la tienda Hago la vuelta Hago la compra Hago la compra Y doy un Una vuelta grande Una vuelta grande Para encontrarlos Mira Hace muchos años Algunas personas empezaron a decir Que quien descubrió América no fue Colón Que fueron los vikingos Que fueron los vikingos Hace muchos años Algunos dijeron Que Carlos Gardel no había nacido en la Argentina Que había nacido en Francia Hace muchos años Algunos dijeron Que Jesús Estaba criticando la ley mosaica Que estaba atentando contra las creencias de los judíos Hace algunos años Algunos dijeron Que Nelson Mandela Un africano Era malo Y lo metieron a la cárcel Hace algunos años Dijeron más cosas Que El universo no era el centro del universo Que estaban equivocados Y eran muchos Y eran muchos Los que le decían Hereje Estás equivocado La tierra Si es el centro del universo Y Galileo les decía No Están equivocados No te preocupes Siempre habrá en la humanidad Quienes digan cosas de otros ¿Qué es el chisme? ¿Qué es el chisme? No es eso Decir cosas mentiras Cosas que no son de otros Si eso no existiera Entonces el diccionario de la rara caña de la lengua No hubiera puesto esa acepción Idiomática Idiomática Chisme Habladurías No es lo mismo No te preocupes Siempre habrá gente dispuesta a decir cosas Que no son de otros Yo te hago una pregunta ¿Lo que esos niños estaban diciendo es cierto? No ¿Tú te robaste esa plata? Negativo 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 mi primero Mentiras O sea que esos niños son mentirosos Entonces tú vas a sufrir Por unos niños mentirosos que están ahí en la calle Claro está que hay bobos Hay bobos que son capaces de sufrir por otros niños mentirosos Vea, el abuelo mío decía Que hay bobos los hay los hay Aunque no se debe creer en ellos Decía el abuelo Pues aquí me encontré un bobo bogotano Que algo que le pasó cuando él era niño De algo que él no hizo que no es cierto y todavía lo está guardando Dígame si es bobo o no es bobo Llevan más de 40 años Guardando eso Imagínese Como 45 ¿Y para qué ha servido eso? Para nada Basura ¿Te perdonas por haber sido tan bobo? No Perdono por ser bobo Por haber sido bobo Haber sido que es distinto a ser No confunde el hambre con las ganas de comer Que son dos cosas distintas Entonces perdónate por haber sido bobo Y haber actuado como bobo Ahí yo me llevo esa bobería Vámonos, 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 vámonos Fuera Ahora en este espacio que acaba de quedar libre Coloca algo bonito, algo agradable Cuando estabas jugando con esa mascota O cuando estabas elevando esa cometa Ese barrilete que hiciste O cuando te estabas subiendo a ese árbol Cosas bonitas de la niñez ¿Qué colocaste? Lo que... Claro La cometa Mucho más bonito es Mucho más bonito Entonces disfrútalo, gózalo Y ahora con ese amor que ya empieza a brotar Y crecer en ese corazón Ve profundo a otro momento Que anteriormente te hubiera afectada Y ahora con esta ¿Ya estás ahí? Sí estoy ¿Qué estás haciendo? Tengo unos 2, 3 años Estoy llorando ¿Tengo unos 2, 3 años? ¿Estoy llorando? Mi papá me arroja contra el sofá de la casa A no le gusta que llore Lo desespero Me tira y mi mamá se pone histérica de gritar No, es que no es tu mamá la que se va a poner histérica, yo también Déjame hablar con él Permítele que se exprese a través de tu mente Voy a contar de una 3 y cambias 1, 2, 3 cambia Enrique, me vas a hacer poner histérico a mí también Yo tengo una pregunta Si el televisor está sonando fuerte ¿Lo tiras contra el sofá al televisor? No No Si el televisor tiene mucho volumen Ya vimos que no lo tiras Bueno, y si es el equipo de sonido el que está con mucho volumen ¿Lo tiras contra el sofá? No No Pues no entiendo por qué algo más costoso que un televisor Que un equipo de sonido Que es de última tecnología Tu hijo A ese sí lo tiras contra el sofá Eso es lo que no entiendo Enrique Me vas a poner histérico Es tu hijo No es un televisor No es un equipo de sonido Y que porque tiene el volumen fuerte Lo tiras contra el sofá Tú no sabes si es que tiene un dolor Tú no sabes si es que tiene una tristeza Si el equipo de sonido falla O el televisor Tú llamas al mejor de los técnicos Para que te lo arregle Pues averigua Que es lo que le está fallando al niño Si está de médico Llama a un médico Si está de niñera Llama a una niñera Pero primero averigua ¿Cómo así que lo tiras contra el sofá? ¿Acaso es un muñeco trapo? Es que es un bebé Es un niño Enrique ¿Te arrepientes de eso? Sí Pues pídele perdón al niño Que él te esté escuchando Boris ¿Me perdones Por haberte tirado? Déjame con el niño Boris ¿Le perdonamos eso y un poquito más? Con todo mi cariño Entonces perdonémoslo Ahí yo me llevo ese sentimiento Fuera Ahora en ese espacio Que acaba de quedar libre Coloca algo bonito Algo agradable Puedes poner Cuando conociste Las montañas Los árboles La cascada El arroyo de agua cristalina El ganado Las vacas Los corderos El olor a boñiga El olor a pasto húmedo El olor a aire fresco Oxigenado Que viene de los árboles Tantas cosas lindas Que tienes para colocar Ponlas ahí Y disfrútalas Ay Siente toda esa armonía Y esa naturaleza Siente como Se expande Por todas las fibras De tu ser Y te produce una emoción Una inmensa alegría Y ahora con esa emoción Con esa alegría Ve profundo a otro momento Que anteriormente Te hubiera afectado Ya está Entonces busca algo que te desagrade, localízalo. ¿Ya lo encontraste? No lo veo, pero lo siento. ¿Qué estás sintiendo? Una opresión en el pecho. ¿Una opresión en el pecho? Sí. Pues voy a preguntarle a esa energía que está haciendo presión en tu pecho, a ver qué o quién es. La estoy tomando con mi mano espiritual. Y la voy a llevar a tu garganta para que se exprese, se manifieste. Lo estoy tomando, lo estoy tomando. Lo estoy subiendo, lo estoy subiendo. Lo estoy subiendo, permítele que se exprese, ya. Hermano, ya te puedes manifestar. ¿Llevas poco o mucho tiempo con Boris? Poco. Poco. ¿Puedo saber por qué estás con él? No. ¿Por qué lo escogiste? ¿Qué te gustó? Débil. Es débil. Ya. O sea, ¿qué te gustan los débiles? Sí. Pues te voy a nombrar el jefe de los débiles. Eso es como nombrar a un capitán comandante del batallón de los perdedores. Es así de simple. ¿Cómo se llama eso? Bobada. Dígame si no. Usted escoge los débiles para estar con ellos. Y usted quiere ser el jefe de los débiles. Por consiguiente, es el comandante de los débiles. El comandante de los perdedores. Definitivamente yo pensé que en el campo espiritual eran más inteligentes. Más vivos. Pero hay excepciones. ¿Te perdonas por haber sido tan bobo? Sí. Entonces perdónate. Libera. Suelta a Boris. Y vete a buscar fuertes. O vete a la luz. Donde podrás ser muy feliz. ¿Lo quieres hacer? Sí. Antes de continuar tu camino, tu proyección hacia la luz, ¿quisieras que Boris te perdone algo? Sería agradable. ¿Ah? Sería agradable. Ok. Dime qué quieres que Boris te perdone. ¿Qué le causaste? Muchas angustias. ¿Muchas angustias? Muchas. Eh, ansiedades. ¿Muchas ansiedades? Mucho. Mucho conflicto interno. Mucho conflicto interno. Lo más agradable era causarle miedo. ¿Le causaba miedo? Sí. Sí. Es muy agradable causarle miedo. Para mí era agradable causarle miedo. Sí. Para mí. Es muy agradable. ¿Y quieres que él te perdone por todo eso? Sí. Pies, déjame un momento con Boris. Boris, estoy hablando con un hermanito espiritual que estaba haciendo el papel de bobo. ¿Lo perdonamos por eso? Por haberte causado miedo, sin seguridad y muchas otras cosas que él mencionó. Sí. Eso que... Entonces, perdonémoslo porque no sabe lo que asusta. no sabe lo que hace. Yo me llevo ese sentimiento, esa sensación de opresión, yo me la llevo, yo te libero. Ahora sí, hermano, ¿quieres continuar tu camino hacia la dimensión de luz que te corresponde? Sí. Entonces, despídete de Boris y te desconectas de él con mucho amor. Hasta luego, Boris. Espero que hayas aprendido de mí. Espero que hayas aprendido de mí. Nos veremos. Nos veremos. En esta rueda. Entonces, Boris, ayúdalo a salir. Envuélvele una nube de luz o en un globito de luz e imaginariamente lo sueltas para que ese globito de luz lo lleve a la gran luz, a la dimensión que le corresponde subir. Hermano, ya te puedes ir. Sigue tu camino. Vete en paz. Retira todas las energías tuyas que tengas en este cuerpo, en otros cuerpos, en otros lugares, en otras épocas. Reúnelas todas y las liberas lentamente por acá y sigues tu camino hacia la luz. Vete en paz. Vete, vete, vete. ¿Ya se fue? Sí. ¿Ya se fue? Entonces, ahora llena de luz todo el espacio que él ocupaba. Yo lo sentía en diafragma, sentía esa angustia, eso era... Yo sentía su angustia. En diafragma, en el plexo. Entonces, lo voy a rellenar con luz. Entonces, rellena todo ese espacio con luz, con amor, con alegría, con felicidad. Ahí voy a meter lo agradable de la vida. Lo hermoso, lo natural. Lo estoy metiendo ahí en eso. Estoy colocando todo lo hermoso, todo lo natural. En esos cajoncitos que hay que... que están ya vacíos y ya les voy a colocar cosas bonitas. En esos cajoncitos que ya están vacíos les voy a colocar cosas bonitas. Bonitas, bonitas. Y ahora con ese amor que cada vez te llena más, te envuelve. Ve profundo a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. y ahora con esa acción. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? 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 No, no creo. Más bien es lo que siento. ¿En qué país te encuentras? ¿Cómo se llama esa región? ¿Cómo estás vestida? Y eso me sirve a mí de orientación. Antigüedad. Habla un poco más fuerte para escucharte mejor. Antigüedad. ¿Es época antigua? Antigua. ¿Cómo? Hay muchas faldas. Hay muchas faldas. Hay muchas faldas. Hay muchas faldas en Europa. Creo que es por ahí. ¿Cómo sientes que te llamas allí? ¿Qué nombre viene a tu mente? Algo por G. ¿Comienza por G? G. 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 Gertrubis o Gerta o algo así. Ah, bueno. Dame las letras y yo las escribo y ahí me doy cuenta. E. 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 T. T. A. A. Cien. 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 pero es oscuro y hay una vela es oscuro alguien me está ayudando la en embarazo sí 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 al final alumbramiento estoy en un alumbramiento dando a luz ya nace el hijo te sientes bien como que no alegría pues no hay alegría simplemente algo biológico es simplemente algo biológico vaya no hay alegría es algo más es algo que toca es algo que toca muy muy arreglada jerta adelántate un poco en esa vida a ver qué sucede y y y y parece que tiene muchos muchos y y Muchos hijos. Tengo muchos hijos. Claro, tener hijos así cierto es muy fácil. Tener hijos porque toca. No hay alegría. Como teniendo conejitos. Así es muy fácil. Veo que ella es una persona de carácter débil. Débil con muchos hijos. Al contrario, lo que ha demostrado es muy fuerte. No se revela. No dice no, no se revela. Es muy dócil. Muy dócil. Entonces, Gerta, ya veo que a tus hijos poco a poco un cariño. Y a tu compañero, tu esposo, lo amas. No. Tampoco. Entonces, tampoco te amas a ti misma. No es la vida que yo quiero. No es la vida que yo quiero. Gerta, adelántate un poco más en esa vida a ver qué sucede. ¿Qué está sucediendo? No es que esté sucediendo. No es que esté sucediendo. Sino lo que se siente es que al final de sus días cumplió, pero no fue feliz. Al final cumplió, pero no fue feliz. ¿Vas a la luz cuando mueres? No. No. No es... Podemos decirle limbo. Limbo. Ajá. Lo asocio con gris. Ah, gris. Convuelto algo gris, algo sin... Gerta, ¿quisieras perdonarte algo de esa vida? Claro. ¿Qué te quieres perdonar? Cobardía. La cobardía. Sí, la cobardía. Pues, a ver, yo me llevo esa cobardía. Cobardía, vámonos. Vámonos, vámonos. Fuera. Ahora, ¿dónde estaba esa cobardía que me va a colocar? Lo que me gusta. Una cometa. ¿No? Una cometa. Cuando mi papá me llevaba a elevar cometas. Cuando mi papá me llevaba a elevar cometas. Sí. Entonces, coloca ese momento de tantísima alegría, esa emoción, cuando esa cometa comienza a elevarse con el viento. Y tú comienzas a soltarle hilo. Y cuando está cayendo, tú recoges el hilo. Y así vas controlando la cometa, soltando y jalando. Así es como hay que elevar a los hijos también. Ni soltarles tanto que se caigan, ni jalar tanto que ya no se eleven. Hay que buscar el término medio. Y uno va sensando cómo tira, cómo jala el hijo. Y uno comienza a soltar, jalar. Y uno va mirando si se eleva o cae. Entonces, aprende de las cometas, aprende de los barriletes, porque así mismo se puede educar a los hijos. Y ahora, con ese amor que crece más y más en ese corazón, ve profundo a otro momento relacionado con una vida anterior y que esté asociado de alguna manera con la vida actual. ¿Puede ser algo en Egipto o en otra parte del mundo? Soy egipcia. Soy egipcia. Estoy en un país maravilloso. Estoy en un país maravilloso. Me fascina, Egipcia. Me fascina mucho esto. ¿Ayer es joven o vieja? Estoy en un país maravilloso. Estoy en la plenitud de mi edad. Estoy en la plenitud de mi edad. Tengo... Siento que tengo esposo. Siento que tengo dos niños. ¿Tengo esposo dos niñas? Dos niños, no identifico el sexo Ok, dos niños Me encanta la vida que llevo ¿Me encanta la vida que llevo? Plena Plena Sé que tengo algo de poder sobre el pueblo, pero no identifico ¿Tengo algo de poder sobre el pueblo? Sin llegar a ser un faraón, pero se me obedecen y son muy felices Me siento plena Me siento plena ¿Cómo te llamas allí? ¿Qué nombre viene a tu mente? Gertrug Gertrug ¿Podrías hablarme un poquito en tu dialecto? Yo veo cómo es Lo que venga a tu mente, simplemente dilo cómo llega Habla 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 Sayon Direct group Habla animado esto me siento feliz veo mucho azul continúa diciéndome eso en tu idioma no no y 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 forma de plato no pasan por encima de la casa pasan por encima de la casa ah y llegan a otro lado emiten algún sonido un ciseo un ciseo lo quieres repetir con la boca lleva como es cuando pasan por encima de la casa se siente alguna energía algo distinto se siente se siente si o sea hay unas coloraciones pero y el ciseo pero no se ven unas coloraciones si sabes a qué vienen ellos a hablar con los sacerdotes hablar con los sacerdotes si sabes de dónde vienen ellos leyades 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 sabes si vienen de algún otro lugar no conozco que es vienen de las playas han mencionado en algún momento el nombre de su planeta no 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 algo así no 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 que han dicho ellos de su planeta que como es aparentemente que es excelente pero pero hay algo que no que no siento del todo parece que me están mintiendo parece que me están mintiendo dicen que que son 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 mucho más avanzados que nosotros pero no creo que sean felices en su planeta pero no creo que sean felices en su planeta me dice que son mucho más avanzados que nosotros pero no creo que sean felices en su planeta porque piensas eso por lo que siento por lo que siento siento no no están se siente algo de mentira pero una mentira podríamos llamarla social ajá sí Gertrude físicamente como son ellos mucho más altos mucho más altos mucho más altos tienen una forma forma humana tienen forma humana sí más delgados más delgados más delgados algo cabezones ajá podemos decirles que algo eh como como tristes algo como tristes se puede decir algo como tristes sí que se desenvuelven así como una tristeza yo me pensaría que con tanto poder y serían felices ajá mmm sabes si ellos usan armas no 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 mmm alguien ha visto alguno de ellos enojados no no le han colocado algo en el cuerpo a alguno de ustedes algunas personas les ponen una especie de como algo en la muñeca algunas personas les ponen como algo en la muñeca un brazalete o algo así como una pulsera ¿sabes para qué? mmm no lo sé no lo sé mmm ellos les ayudan a ustedes en las construcciones sí 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 ellos dan pautas e indicaciones de cómo hacerlas dan pautas e indicaciones para hacerlas sí y pero si bien no estoy en la eso es lo que me dice mi marido eso es lo que me dice mi marido yo tengo un puesto un desarrollo algo oficial yo desarrollo algo oficial relacionado con la administración relacionado con el río ajá y pero esos detalles sí los desconozco a esos detalles los desconozco me gustan mucho o tengo que ver algo con la con barcos barcos que van por el por el río ajá me fascina me fascinan los barcos tú sabes que transportan los barcos por el río mercancías qué tipo de mercancías alimentos animales ajá me veo en una especie de colina mirando el transcurso del milo o tengo o siento que tengo que ver con aduanas algo administrativo ajá con respecto a esos barcos Gertrude tú sabes interpretar la escritura que ustedes usan no 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 lo no me no entiendo muy bien no te corresponde no lo entiendes no lo entiendo muy bien tu marido tu esposo sabe interpretar esos símbolos o quienes se encargan de ello no no son especies de otras personas que saben hacerlo no lo sé exactamente ok no te corresponde Gertrude Gertrude cuando ustedes se enferman ¿cómo hacen para sanar? vamos hombre nuestro médico que es un señor agradable que ayuda tiene muchas pociones me encanta esa colección de pociones el médico es un señor agradable tiene una colección de pociones ungüentos ungüentos y de muchas aparentemente es un señor con mucha sabiduría es un señor con mucha sabiduría aparentemente sí Gertrude ¿sabes cómo llama el faraón? amenofis amenofis ¿cómo? amenofis 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 ¿sabes en la datación de fecha qué año es para ustedes? no lo sé decir exactamente ese año pero tiene que ver algo algo con el trigo ¿tiene que ver algo con el río? bueno con el trigo con el trigo es una muy buena cosecha muy buena cosecha y por eso estoy feliz porque los barcos transportan las cosechas hacia el mar ajá ha sido muy buen año estoy feliz me siento realizado me siento hermoso Gertrude además de los alimentos que los barcos transportan yo quiero saber algo ustedes qué material utilizan para la escritura sobre qué escriben básicamente básicamente sobre papiros 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 sí me gusta ver cómo se hace la me gusta ver cómo se hace la escritura cómo se hace la escritura con qué escriben con una especie de cañitas con unas especies de cañitas que se mojan en la tinta se mojan en la tinta se mojan en la tinta y las personas escriben lo que necesitan ajá esa tinta de dónde la traen se maceran vegetales se maceran vegetales y de ahí se sacan la tinta de ahí se saca la tinta como cosa ahora que me veo a mí me gusta maquillarme me gusta maquillarme me gusta maquillarme los ojos los ojos en especial sí los ojos y algo las mejillas me gusta maquillarme mucho recuerdo y con qué te maquillas con los frasquitos que venden en el mercado me encantan me encanta maquillarme los ojos eso sí lo tengo muy claro Gertrude y esos frasquitos de qué material están hechos están hechos de madera de madera y adentro tienen grasa de animales o grasas vegetales de madera y adentro tienen grasas vegetales o animales sí me fascina ir al mercado me fascina ir al mercado eh ¿cómo obtienen ustedes la mercancía del mercado? ¿qué entregan a cambio? nosotros trabajamos en asuntos oficiales asuntos de gobierno y nos dan y nos dan algo de no sé nada nos dan nos pagan en en vegetales o en alimentos que sirven para cambiarlos un trueque ajá un trueque ahora ahora Gertrude volviendo a los papiros ustedes negocian también papiros con algunas naciones vecinas sí nos nos encanta nos encanta nos encanta sí y comerciar con esos ¿lo transportan por el río? por el río ¿sabes cómo se llama el puerto de donde salen esos papiros para negociar con otras naciones? ¿cómo se llama ese puerto más importante de donde salen los papiros? Naya 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 ¿has oído mencionar el puerto Biblos? no no bueno ¿por qué menciono yo Biblos? ya esto es una explicación que voy a dar para el futuro por qué la Biblia tomó su nombre de ese puerto porque era muy importante para la escritura de allí salía gran cantidad de papiro del puerto Biblos y de ahí viene la palabra Biblia entonces Gertrude adelántate al final de esa vida a ver cómo muere tu cuerpo muy 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 agradablemente muero muy agradablemente muy agradablemente porque ya estaba preparada estoy preparada estaba muy no nada de miedo muy agradable con los la familia no es nada del otro mundo y siento que me que he tenido una buena vida he tenido una buena vida he tenido una buena vida y con la ayuda de mis familiares paso al al mundo de los muertos y muy feliz me siento paso al mundo de los muertos sí ¿sabes qué sucedió después con tu cuerpo? o sea o sea sí sienta por lo que se acostumbraba hacerle la la el embalsamamiento embalsamamiento sí es es algo que ya se ha visto entonces no me produce ninguna ansiedad no me produce ninguna ansiedad sí Gertrude ¿qué mensaje le darías en la vida actual a Boris? ¿qué recomendación? que la que la vida es muy muy agradable muy vale la pena vivir la vida es muy agradable vale la pena vivir y las angustias son realmente son bobadas las angustias son realmente bobadas son bobadas vale la pena vivir vale la pena morir y y y que se acuerde Boris 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 te tienes que acordar que ya has vivido muchas vidas no entiendo por qué te has amargado tanto no entiendo por qué te has amargado tanto Gertrude te lo dice con cariño recuerda tienes que recordar todo lo poderoso lo maravilloso que vivimos en Egipto eso es eso es vida entonces y acuérdate que en Egipto no había no había había placidez tranquilidad nada de angustia las cosas funcionaban eso es lo que le quiero decir ahora a Boris me ayudas a retirar hoy de Boris si el autoriza las angustias el temor al que dirán el miedo la postergación las ansiedades me ayudas a retirarle todo eso con gusto con gusto con gusto yo quiero que Boris sea feliz yo quiero que que sea pleno yo quiero que 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 brille yo quiero que brille vamos a hacerlo déjame un momento yo le pregunto porque en primera instancia es Boris el que tiene que autorizar Boris le entregamos a Gertrude todo eso las cosas que te desagradaban el miedo que se traducía en postergación el miedo a ser aceptado socialmente el miedo al que dirán las ansiedades le entregamos todo eso a Gertrude si le entrego esa carga que ella lo sabe entonces comienza a retirar toda esa carga de ti ya no la necesitas acabas de tomar la decisión de ser libre de ser feliz de ser positivo de ser optimista de terminar lo que emprendes de no postergar a ser de uno ya no dejes nada entregale todo eso a Gertrude para que ella lo transforme en energía en vitalidad en paz en alegría en felicidad Gertrude aquí te entrego todo lo que soy todas mis angustias todas mis debilidades para que tú las cosas las transformes y te y me entregues cosas maravillosas que tú las tienes a montón en Egipto donde estamos tan felices Amén Gertrude toma todo esto toma todo esto toma todo esto negativo y con el profundo amor que nos tenemos que trasciende el tiempo vuélvelo brillante vuélvelo vuélvelo un sol y voy a rellenar con todo lo bello que tuvimos en Egipto voy a llenar mi corazón mi espacio voy a llenar contigo con todos esos dones gracias gracias por acordarte de mi gracias después de tanto tiempo volverte a sentir ahora Gertrude me despido de ti para que continúes tu proceso no sé hacia dónde hacia Osiris no sé porque poco conozco vuestra cultura pero continúa hacia allí en ese mundo de los muertos vete en paz y ahora déjame con Boris Boris ahora que estás lleno de esa emoción de esa alegría de esa felicidad de esa motivación consideras que estás preparado para regresar y comenzar a disfrutar del resto de tu vida que ya empezó si estás dispuesto entonces ubícate en ese paisaje de montañas que tanto te gusta mientras lo disfrutas yo voy a contar de uno a cinco y con cada número irá regresando lentamente al presente a tu cuerpo al lugar en el que estamos y esta noche cada noche cuando te acuestes pongas la cabeza en la almohada apague la luz y cierres los ojos dormirás plácido y profundo como un bebé de oso hasta el otro día hasta la hora normal de despertar y cada día al despertar te vas a sentir el hombre más feliz del universo uno comienza a regresar poco a poco te sientes livianito livianito como flotando como si fueras una pluma egipcia dos sigue regresando te sientes lleno rebosante de amor de alegría de felicidad tres cuatro retira cualquier dolor o cansancio que haya en tu cuerpo ya no lo necesitas ahora te sientes lleno de motivación lleno de alegría lleno de felicidad y cada noche al acostarte dormirás plácido y profundo hasta el otro día y cada día al despertar te sentirás todo un campeón preparado cinco despierta a ver campeón ¿qué sensación tienes? ay muy agradable muy agradable muy agradable muy agradable sí, o sea, yo soy consciente sí, yo estaba plenamente consciente pero entonces como yo he leído tanto, o sea, traté siempre de bloquear a mi cerebro izquierdo mejor dicho ese es el que me ha hecho organizado a la día el pedazo izquierdo que solo funcionara el derecho pero me sentí tan bien o sea, para mi Egipto ya entiendo por qué me fascina tanto porque allí estuve muy bien estuve muy, muy, muy feliz ¿permites compartir esta experiencia? sí entonces voy a dar mis datos me 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 Gracias por ver el video.